Yo creo que ya ahorita me siento muy cansada, más de lo normal, y bueno entiendo porque también el trabajo, los cuatro de la mañana, la preparación del baby shower, no he tenido descanso, mi familia está acá, y entonces ya estoy llegando a esa etapa en que ya se me pone todo muy pesado, cada vez que me levanto me duele el abdomen, entonces yo creo que para últimos de abril ya llega esta nena y no se espera hasta el duele que es el 13 de mayo, que lo disfruten mucho, el tiempo va súper rápido, yo me acuerdo cuando recién estaba embarazada, cómo se me ha ido volando, me encanta tenerla en la panza, quiero tenerla en mis brazos pero sé que la voy a extrañar, que disfruten, que se tomen muchísimas fotos y que compartan todo lo que puedan con su familia que es lo más bonito. A veces me amanezco un poco más cachetona o con los labios más grandes, pero se me va pasando conforme pase el día. ¿Y eso? No, ni dieta ni ejercicio, la verdad he sido muy perezosa, pero no me he sentido mal, la verdad me he sentido súper bien. Mi esposo me cuida mucho la alimentación, no me deja comer cosas que no debo, de vez en cuando me doy un gustito, pero he cuidado mucho eso. La princesa no va a tener cuarto hasta que cumplimos casa. El departamento donde vivimos, mi esposo ahorita, pues prácticamente es de una pareja joven que va comenzando, entonces no teníamos tan planeado que llegara rápido, entonces va a estar con nosotros los primeros meses hasta que compremos casa, que esperamos sea finales de este año o del próximo, así que la cuna no me ha llegado, ya la compré, ya compré la silla, el mueble de su ropita, pero no me ha llegado ningún mueble, así que no puedo lavar ni acomodar nada todavía, tengo todo en cajitas, pero espero que ya me llegue estas semanas, porque si no me voy a volver loca, porque si me llega la reina y luego no tengo nada listo, entonces no sé qué voy a hacer, porque mi esposo me pidió matrimonio en el balcón de Romeo y Julieta, en Verona, Italia, yo no conocía ese lugar y no conocía mucho de la historia. Cuando me pidió matrimonio fue un momento tan especial que yo creo que desde ese día decreté que íbamos a tener una niña, entonces yo le dije cuando tengamos hijos y es niña, vamos a ponerle Julieta, no Julieta, sino Julieta como es el nombre de la historia real que se escribe diferente, es complicado de escribir, pero por eso voy a tener un solo nombre, pero quedé enamorada de ese nombre y me gusta que es diferente. Sí, yo la verdad, bueno desde un principio no he puesto atención en eso, pero yo creo que sí, apenas tenga la oportunidad, me sienta bien, sobre todo ya sea parto natural, cesárea, lo que Dios quiera, apenas tenga la primera oportunidad voy a compartir la foto de mi princesa en la radio social. Un beso a todas las mamás latinas, gracias por acompañarme siempre, por estar ahí pendiente y bueno, les mando un beso a todas aquellas mujeres poderosas con el hecho de ser madres, la verdad que ahora entiendo a mi mamá, entiendo a todas las mujeres, el amor de un hijo, que aunque esté por dentro todavía no nazca, es muy fuerte y nos hace cambiar y ver el mundo de otra forma, así que mis respetos para todas las mujeres, les mando un beso, que Dios los bendiga y esperen pronto a conocer a mi princesa Julieta. ¡Gracias!